Iniciar este ceremonial recordándolo de nuestro club, le he pedido a sentir dos palabras para su reencuentro. Bueno, no es larga, es una hermana, pero creo que Luchi era no solo patrimonio del soccer, sino que era patrimonio del rugby. Y bueno, realmente lo que ha sido la muestra de afecto que hemos tenido de todos los clubes, de sus familiares y de los amigos más cercanos. Que obviamente eso nos llena de orgullo y se agradece. Por otra parte creo que también Luchi nos ha dejado un leado muy grande, que es vivir la vida con una sonrisa, como se le tiene. Y por otra parte, como él ama este deporte, no dejar de difundirlo, sino profundizar esa discusión por la que él luchó durante 20 años. Prácticamente dejó el juego de rugby, se dedicó a su profesión de periodista, pero al lado del rugby. Y así compartimos con Enrique esta reflexión y tratar de transformarlo en este momento, que obviamente que por ahí es triste, pero transformarlo como se puede, en algo positivo y en un homenaje merecido. Y el otro día se lo hicimos aquí, digamos, en el club, en la asamblea que tuvimos. Y bueno, por ahí compartimos con Enrique. En vez de hacer un minuto de silencio, hacer un minuto de aplauso por Luziano Catán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!